esto será bueno usa el control para encender la tele debes de esforzarte para vivir en el mundo actual descansar unos momentos sé que te ayudará a veces quieres ir donde todo el mundo te conoce qué es eso filmado en vivo con público norma tienes que mantener el control simon por ella simon lo prometiste tan tararararán tan debes de esforzarte para vivir en el mundo actual descansar unos momentos yo sé que te ayudará a veces quieres ir donde todo el mundo te conoce donde todo el mundo te 1 2 2 No, no, no.